¡Superhéroes! ¡Transformación! Hoy el ritmo hay que hacer Y el día salvaré En el campamento Smash no haré El ritmo hay que hacer Y así el día salvaré ¡Campamento Smash! ¡Superhéroes! ¡Transformación! ¡Cuándo nocturno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una fiesta de superhéroes! ¡Es una fiesta de superhéroes! ¿Qué fue eso? Probablemente debe ser una bufeta escarpando la basura y volviendo a desordenar el lugar. ¡Ve a comer la basura de otra persona, cosa peluda! ¿No fue la bufeta? Entonces, ¿qué más estaba haciendo ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el cohete? ¡Es un fantasma! ¡Inventar el villano! ¡Ese es cohete debajo de esa sábana! ¡Cohete, se aleja! ¡Dori! ¡Rio! ¡No podremos estenarme por mucho tiempo! ¡Oh, tierra! ¡No se es tierra! ¡Ah! 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 ¡Lo hice de nuevo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? ¿Tú estabas debajo de esa sábana? ¿Viniste para seguir asustándome? No, señor. Vine a disculparme por haber volado dormido hasta su cabaña y haberlo asustado. ¿A mí? Bueno, parece sincero, pero hará falta más que eso para mantenerte fuera de mi cabaña. Es una manta de gravedad. La inventé para atrapar a la bufeta que se come mi basura, pero tú necesitas más. ¡Vaya! Se lo agradezco mucho, Toma. Ah, no te acostumbres. Ahora, claro. Ah, no te acostumbres.